Buenos días, así es Telediente Teable como habla Televisión Digital, un señor murió atropellado anoche de nombre Clemente López en San Vicente Centenario. Que él andaba ya haciendo unos mandados abajo y en eso venía como él tenía una cortada en el pie, entonces ahí es cuando le atropelló el carro que venía pasando desde el otro lado. ¿El vehículo venía contra vía? Yo creo que sí, porque nadie vio, en ese momento nadie vio y era de la arada en el carro que lo atropelló. Dijen que vino la muchacha de una trucha que está ahí en el de Pío y que dijo que él lo había atropellado, pero no sabía quién era. ¿Cómo es el nombre de su padre? Clemente López. ¿Cuántos años tenía él? Tiene 69. Justicia. Y si no pues... Que investiguen. Sí, que investiguen y si no pues Dios sabrá qué va a hacer con él. Difícil en esta Semana Santa perder a su padre. Sí, triste, triste, no crea, estamos pasando, es duro. Don Clemente López era una persona bien reconocida en este lugar. Sí, en todo el pueblo, todo el pueblo lo reconocía porque él hacía trabajo de carpintería. ¿Lo querían? Sí, todo, todo mundo porque era bien portado con todo mundo. ¿Lo llevaron al hospital pero fue en vano? Allá iba muerta, por gusto lo llevaron. Cuando llegué yo ya lo habían llevado. Y anoche fue asesinada una joven en Santa Clara, esto en Petoa Santa Bárbara, de nombre Karen Reyes, de 25 años de edad. Ella salió al portón de su vivienda cuando de repente un individuo, sin mediar palabra, le disparó por tres veces consecutivas, quitándole la vida. La joven Karen Reyes era reconocida en la aldea Santa Clara, esto en Petoa Santa Bárbara, una persona que según lo informaron los vecinos de este lugar, no tenía problemas con nadie. Sorpresivamente murió anoche atacada por un individuo, quien por tres ocasiones le disparó, quitándole la vida. La joven Karen Reyes, de 25 años de edad, fue reconocida por elementos de la Dirección de Investigación Policial de P.I. y Ministerio Público, luego entregado su cuerpo a sus familiares. Para Hable Como Habla, junto a Les Pineda, les informó Ángel David Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias!